El bumbum, él tiene esa morena, no tiene comparación Cuando camina por la vereda y se revolea, revolea Me vuelve loco cuando sabe, da la vuelta y se melea Se melea, se melea El bumbum, él tiene esa morena, no tiene comparación El bumbum, él tiene esa morena, no tiene comparación Déjame ver el swing, que tiene cuando mis arrozos se melean a bailar Y que me dé su amor, para que sienta que también quiero ponerme a gozar Para tener esos besos, que si viví perdido a su cariño Sería feliz poder llegar un beso, porque ella vive en mi corazón El bumbum, él tiene esa morena, no tiene comparación El bumbum, él tiene esa morena, no tiene comparación Cuando camina por la vereda y se revolea, revolea Me vuelve loco cuando sabe, da la vuelta y se melea Se melea, se melea El bumbum, él tiene esa morena, no tiene comparación El bumbum, él tiene esa morena, no tiene comparación Y llegó el sabor Déjame ver el swing, que tiene cuando mis arrozos se melean a bailar Y que me dé su amor, para que sienta que también quiero ponerme a gozar Para tener esos besos, que si viví perdido a su cariño Sería feliz poder llegar un beso, porque ella vive en mi corazón El bumbum, él tiene esa morena, no tiene comparación El bumbum, él tiene esa morena, no tiene comparación El bumbum, él tiene esa mejorna, no tiene comparación Gracias por ver el video.